Hola que tal gente, espero les estén pasando genial, en este nuevo video estaré aclarando y pidiendo disculpas por un video que subí ya hace aproximadamente dos meses y algunas semanas El criticado video tiene como título, como cambio el al di de inicio de sesión en PSN más PS4 PS3 solucionado fácil y rápido En este video solo le aclaro que el cambio de usuario no es lo mismo que cambiar el al di de inicio de sección Le explico que no hice este video con el fin de ganar dinero ni mucho menos por clickback, marketing, etc. Como muchos usuarios de youtube hubieron diciendo eso, diciéndome estafador que lo estoy estafando con este video Ya te lo dije bien claro y esta información la saqué de la misma PSN o sea que no hay ninguna relevancia en esa información Este video solo lo hice para ayudar ya que hace muchos años he querido cambiar el correo electrónico de mi inicio de sección o el cambio de id Porque ese correo electrónico que yo usaba era muy importante para mí y lo tenía ahí en esa cuenta Y yo tenía que poner la cuenta cada rato a ver si iba a un lugar con esa cuenta Y no me guste estar usando cuenta muy personal de mí al igual que veía así Tan fácil, tan sencilla, no me gustaría que se perdieran Entonces este video simplemente lo hago para ayudar ya que cuando yo me puse a buscar, a buscar investigar Buscando videos, buscando tutoriales, buscando aquello, buscando lo otro Y al fin y al cabo pude dar con el clavo Ya que muchas personas al igual que yo buscaban esta, como les digo, esta alternativa y así solucionar su problema Está sencillo, ese mismo título estaba como les estaba explicando En la misma página de Network De PS Network, Playstation Network Y así les digo que vayan directamente a soporte de Playstation Y ahí ustedes van a escribir ese mismo título Y si no aparece, ustedes pueden hasta reportar mi video y pueden hacer lo que sea Y van a ver que sale con el título con algunas palabras Yo le agregué algunas palabras Y sale normalmente porque el ID todavía, todavía no se ha confirmado Y se puede cambiar ya que ellos tiraron un reporte No sé si todavía está hace mucho Donde ellos decían que no quieren cambiar, no quieren permitir eso Porque hay algunos usuarios que pueden cambiar un nombre Ponerle otro y pueden hacerse pasar por otras personas Y pueden crear muchos conflictos Aunque eso quizá yo pienso que eso no les molestaría a ellos Eso no les estaría haciendo ningún daño a ellos A la compañía, pienso yo Pero esas personas tienen su criterio Y hay que esperar y calmadamente Para ver que se hace Ya que casi mente En los foros de Playstation Viven a cada rato Publicando, comentando Que cuando es que van a tirar una nueva actualización Donde admita, donde uno pueda cambiar El ID online No el inicio de sesión Como yo lo puse Cambio de ID de inicio de sesión Sino más bien Cambiar el ID online Porque yo sé que muchas personas quieren cambiarlo Porque han hecho un nombre extraño Y quieren quitarse ese nombre Y tienen muchos años con esa cuenta Y no quieren crearse otra cuenta Porque quizá han gastado dinero en su cuenta Han comprado juegos Tienen muchas cosas Entonces quieren jugar con su propia cuenta Le gusta jugar con su cuenta Porque tienen muchas cosas Tienen muchos amigos Entonces no quieren cambiarle No quieren cambiar a otra cuenta Sino más bien Poder cambiar el ID online Yo entiendo eso Yo lo comprendo Pero también en la vida Hay que aprender a esperar Y si no se espera Trata de hacer las cosas Como la vida te la da Sin acelerarse Sin sentirse mal Sin ofender a lo demás Porque uno a veces ofende a lo demás Si tú no sabes lo que tú provocas A veces las personas Pueden tener que hablar Lo que hablamos Lo hablamos con fundamento Lo hablamos con ética Porque al fin y al cabo En la vida Lo que vale son Las obras En la vida Tú tienes que ayudar En la vida No se puede vivir De que tú hiciste algo más Yo te voy a pisotear Yo te voy a hacer daño Yo voy a acabar con tu vida La vida se trata De algo más Simplemente le quiero decir A esas personas Que Le pido disculpas Lo que decidieron más Porque no lo hizo Con intención De entender a nadie Porque es algo muy necesario Ya que muchas personas Ya no se acostumbran Con el nombre feo Que pusieron anteriormente Y quieren llegar A una conclusión Quieren llegar A una conclusión exacta Para poder llegar A su objetivo De cambiar su nombre Pero Lo que estén suscritos Nuevamente Le pido disculpas Nuevamente No quiero que nadie Me vaya a sentir mal Vuelvo y lo repito No hago este video Por clickback Por ganar dinero Por marketing Y yo no lo hago por nada Porque lo que me paga YouTube No me da Para comer Yo con lo que me paga Lo que me da YouTube Que no me Ni me habla El primer pago Porque es un canal pequeño Y le doy muchas gracias A los suscriptores Que se han suscrito A mi canal Y le doy muchas gracias A esa persona Que me ha apoyado En el intenso Insisto Que inicié Yo simplemente Subo video Porque me gusta Subo video Porque me gusta Grabar video Y grabo Estoy en proyectos Estoy en muchas cosas Así Siempre me ha gustado Editar video Aunque me edito muy bien Pero por lo menos Esto es lo que me gusta Esta área Esta aura Este entorno De poder subir El video En YouTube Esto es lo que me gusta Esto es lo que me encanta Y simplemente Le digo Que vivan la vida Y me den gracias Yo por todo Y Seamos felices Bueno Y así Me despido Muchas gracias Por ver este video Y No se olviden Que Estare Activo Proximamente Bueno Me despido Gracias por ver este video Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Adios Bye